Te clavo 60 como Kobe Bryant De verdades en tu cara como Klaymus que te estallan ¿Dónde está tu carro? Mis chavales te lo rayan Aquí hay peña que lo vale, que no presume de nada Lo hacemos por placer, nos reímos del panorama Tanta copia, tanto simio que se cuelguen de mi rama Fardan de clica, pero cuando hay hostias ¿Dónde están sus panas? ¿Dónde están sus panas? Hay mucho por ahí fuera, pero pocos de high class Que venir a molestarme es dejarse abierto el gas A tus viejos yo no estoy, si te preguntan dónde vas Aunque fijo que me escuchan y luego te piden más Aquí si nos respetas, te enseñamos respeto Lecciones de Piblá, sus caras de teleñecos Y esas letras, es que han perdido el norte Que sus barrios de Madrid nunca han sido vetos Podré caerte mal, pero digo lo que pienso Siento lo que digo, consecuente con mis actos Tanto abrazo, tanto hermano Me cago en la puta, cómo pueden ser tan falsos Prensa rosa del rap, a mí no me interesa Sé de decirle a la cara, las cartas sobre la mesa No basta con ser bueno, también hay que parecerlo No subestimes mi trabajo, antes ven a conocerlo Siento tener que bajarlos de su nube, pero ganar una batalla No es un acto heroico, quieren plantar cara Y al final todos sucumben, me odian y me aman A partes iguales como estoico He de reconocer que hay algo que me quema Que haters amargados me cuenten sus problemas Que si deuda, que si drogas Todo me la suda, tan solo os toma broma Yo sigo girando la tuerca Es mejor que salgas y cierres la puerta Que hay dos clases de suicidas El que va y lo hace y el que viene y me lo cuenta